Mucha atención que una organización ilegal dedicada al robo de agua en Santa Marta fue desarticulada por la policía y la fiscalía que tomaron como base un informe de Noticias Caracol sobre el hulto del líquido para venderlo posteriormente a los amarillos que no tienen el servicio. Dos hombres fueron capturados, señalados de captar agua tratada y potabilizada del acueducto de esa ciudad. Nuestros periodistas están listos ya en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Empezamos con Winton de Farías. Winton, ¿dónde, cómo se estaban robando el agua según la fiscalía? Hola, buenas tardes. Este cartel del agua venía siendo denunciado por Noticias Caracol y, por supuesto, las autoridades, por fin, la fiscalía y la policía nacional pudieron dar con las dos primeras capturas en lo que tiene que ver con estas organizaciones criminales, llamadas así por la misma Fiscalía General de la Nación en cuanto al robo o hurto del agua. Por eso me vine hasta la planta de tratamiento de Mamatoco, en la zona nororiental de la capital del Magdalena. Como pueden ustedes observar, los niveles son bastante bajos de agua. Ese líquido que se roba en el sur de la ciudad, es decir, en todas estas plantas anexas y que son de manera ilegal en Puerto Mosquito, no permiten que esos 80 litros por segundo de agua lleguen a esta planta de tratamiento de Mamatoco. Esta planta de tratamiento es de recordar que surte de agua a por lo menos 190 barrios de la capital del Magdalena, que hoy no cuentan con el servicio de agua potable. En este predio del sur de la ciudad y en un lugar camuflado por los árboles, la banda tenía perforado el tubo madre para robarse el agua. Según la Fiscalía, dejaban sin el líquido a por lo menos 10 mil familias que, sin embargo, tenían que pagar sus facturas. Se trata de Pablo Castro, de 59 años de edad, y de Germán David Paredes Duarte, de 60, quienes fueron capturados en momentos en que incurrían en el delito que, según la denuncia conocida por la Fiscalía, dejaba sin el servicio de acueducto a cerca de 44 mil habitantes de la ciudad. El agua hurtada la vendían en bolsas o en carrotanques y la expendían hasta en 180 mil pesos por viaje. En el primer inmueble fue hallado un pozo para la explotación del agua, que era comercializada sin permiso de la autoridad competente. En el segundo predio, los investigadores encontraron dos válvulas que estaban conectadas al tubo de la empresa. El hurto de agua en Santa Marta fue denunciado en un informe de Noticias Caracol. El periodista Álvaro Acevedo habló en su momento con una de las personas hoy capturadas. Ya estoy mamado de esa persecución. Es una persecución nula, fallida de fundamento, no tiene bases. Mientras el agua era robada del tubo madre, cerca de 200 barrios quedaban sin servicio. Llega cada ocho días, sí, cada ocho días a veces no llega, pero el agua siempre tenemos que estar cogiendo en la alberca. ¿Sufre mucho? Sí, ahora estamos sufriendo bastante. Hace años que aquí no llega agua. Vea la que llegó hoy, esa amarilla, ahora que pusieron la tubería nueva. Mírenle el color. Ustedes son testigos. Nosotros utilizamos, a Dios gracias que está lloviendo el agua lluvia, como vieron los canales a donde recogemos en los tanques el agua para los creceres domésticos. Según el ministro de Vivienda, en Santa Marta hay pérdidas de agua del 70%, la mayoría por el robo que afecta a la tubería madre. Son organizaciones, esto es crimen organizado, que roban masivamente el agua, dejan sin servicio a una población y van donde esa misma población a venderles el agua que les pertenecen, haciéndose pasar por sus redentores. El agua robada la almacenaban en albercas. ¿Qué son 80 litros por segundo? Yo quiero que se imaginen una botella de litro de gaseosa pero llena de agua, recojan 80 de esas y eso en un segundo. Eso es suficiente para suplir la totalidad de la demanda de un municipio como Aracataca o un municipio como San Andrés. Los detenidos tienen hoy beneficio de casa por cárcel, pero en lugares diferentes a donde se cometía el crimen. Esa alberca que ustedes están viendo ahorita mismo en Noticias Caracol, tiene una capacidad para captar cerca de 400 litros por segundo. Son dos grandes albercas en el caso especial de la planta de tratamiento de Mamatoco. Estamos hablando de 800 litros por segundo solamente en esta planta de tratamiento. Lo que indican las autoridades es que toda esa agua que se viene hurtando, sobre todo en la zona cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta, esa captación ilegal no permite que lleguen por lo menos unos 1200 de agua de litro por segundo en lo que tiene que ver por día. Esa situación en cuanto al negocio se refiere fue denunciado por Noticias Caracol. El periodista Álvaro Acevedo lo denunció de esta manera. Este es el río Manzanares y este es el punto de captación llamado Palo del Mango. En condiciones normales yo no podría estar parado aquí en la cresta de la presa, pero está en la sequía que este es el panorama que se observa río abajo. Es cierto, no llueve. El caudal de aguas es mínimo. Pero ¿qué pasa en la cuenca de los ríos? Antonio Nieto es director de operaciones de ESMAR, la empresa de aguas de Santa Marta. La parte alta, la cuenca no se está cuidando adecuadamente, hay mucha deforestación y un montón de fenómenos adicionales que ha hecho que poco a poco los caudales sean cada vez menores. El problema tiene varias aristas. Este es solo uno, la desprotección de las cuencas en las narices de Corpamac, la autoridad ambiental. Otro es el robo descarado de la escasa agua que hay. Como lo muestran estas imágenes, centenares de conexiones ilegales pinchan los tubos madres del acueducto desviando el agua. Las distintas captaciones en los ríos que bajan de la sierra llegan a esta vieja planta llamada Mamatoco. Según los ingenieros de ESMAR, tiene un déficit del 50% en el líquido que recibe. 800 litros por segundo son robados a diario, es decir, el 70% del agua. Pero no solo hablan de conexiones domiciliarias. Por ejemplo, en este lugar, los técnicos de ESMAR sospechan que podría haber una situación irregular en el llenado de tanques que venden el agua a particulares. El dueño lo niega. Ya estoy mamado de esa persecución. Es una persecución nula, fallida de fundamento, no tiene bases. Pero cuando hicimos la propuesta de entrar a mirar sus conexiones con los funcionarios de ESMAR, se negó. Ya en ese caso ya tienen que traer una orden para ayudarlo a ingresar a la planta. No, tiene que sacar una orden de como es de inspección. No, pero es que no somos inspectores, somos periódicos, pero es que sin orden yo no puedo dejar ingresar. En los barrios la emergencia se enfrenta con carrotanques que distribuyan el líquido a las zonas más afectadas. Barrios como Pescadito, donde la presión del agua no llega y la gente debe acudir a los pozos. Del negocio se pasó a la mafia. En eso se ha convertido el tema del agua en la capital del Magdalena. Lo cierto es que hoy cerca de 200 barrios en esta capital no cuentan con el servicio de agua potable. Mientras tanto, muchos se la siguen hurtando. Estas dos personas que fueron detenidas por parte de la Fiscalía e imputados los cargos deberán recibir lo que tiene que ver con el daño en utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de líquido agravado con usurpación de agua agravada. Esos son los delitos por los cuales deberán responder estas dos personas ante un juez de control de garantía. Información desde la capital del Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol.